Y todo en un minuto, se estaba en la cocina Me abrazó por la espalda y me dijo al oído Que le encanta ir a la cama conmigo, pero no quiere nada más Enseñó el cigarro y me miró a los ojos Abroché su camisa y se cruzó de piernas Y le encanta ir a la cama conmigo, pero no quiere nada, nada más Y ella dijo, y yo dije, no eres mi amor Y ella dijo, y yo dije, no eres mi amor Ya eran las doce, debí irme de viaje Qué suerte con la gira, que luego iba a llamarme Porque le encanta ir a la cama conmigo, pero no quiere nada más Me dijo, yo te quiero, aquí está mi cariño Ahora no me atrevo, es que ya no somos niños Aunque le encanta ir a la cama conmigo, pero no quiere nada, nada más Y ella dijo, y yo dije, no eres mi amor Y ella dijo, y yo dije, no eres mi amor Comiendo en su casa, gallinas en el suelo Mientras me abrazaba, me dijo sonriendo Me encanta ir a la cama contigo, pero no quiero nada, nada más Y ella dijo, y yo dije, no eres mi amor Ella dijo, y yo dije, no eres mi amor No eres mi amor